La modelo y dueña de la tienda de ropa doble Antoinette Bandit presentó la marca Ginebra que pertenece a Micaela Tinelli, la hija mayor del famoso presentador de televisión Marcelo Tinelli. Ellas hicieron el contacto en Argentina en invierno y posteriormente cerraron el trato para empezar la comercialización de la colección de verano en Santa Cruz. Mica, la niña prodigio de su papá, parece haber heredado sus aptitudes para los negocios, puesto que forjó su empresa, su propia marca Ginebra con mucho éxito. Los diseños que presentan son innovadores básicos y rockeros, usa seda bordados cuero y pone un estilo muy personal.